Este día de la enfermera y el enfermero, hay quienes no podrán hacer ninguna celebración. No pudieron celebrarlo porque están en la primera línea del COVID-19. Aún así, hay quienes intentan hacer un homenaje a aquellos colegas de esta profesión que murieron debido a esta enfermedad. No podemos celebrar algo que es tan bonito como la enfermería, pero lo vamos a hacer con mucho amor. Igual trabajando duro como lo hemos estado haciendo, pues seguir adelante. Así fue como Miguel Ángel pasó este 6 de enero, Día de la Enfermera y Enfermero en México. En entrevista para Telediario contó que hace un mes aproximadamente lo enviaron a la primera línea de batalla contra el coronavirus del Hospital General Regional Número 2 del Seguro Social en la Ciudad de México. Para él, estar en área COVID no ha sido sencillo. Era muy difícil para mí ponerme el equipo de protección y aparte estar las horas de trabajo con el equipo porque sudas, tienes que aguantarte el ir al baño, no poderte hidratar, que la sudoración te llega en ocasiones a tapar la vista. Además de checar los signos vitales y saturación de sus pacientes, este auxiliar de enfermería les inyecta dosis de alegría y así contribuir a mejorar su estado de salud. Es ponerles un poco de música. Hay ocasiones donde, por ejemplo, el día 31, yo les di mi teléfono celular, se los facilité, para que ellos pudieran hacer llamadas a sus familiares. Y es así como Miguel Ángel rindió un homenaje a sus compañeros que han fallecido por este virus. Telediario Michelle Mejía, Ciudad de México.